Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, les saluda Mika. Bienvenidos chicos a Pachataroque Espiritual. Estoy muy muy feliz de que estén acá conmigo conectados en este momento compartiendo esta canalización, esta lectura grupal chicos, esta lectura les recuerdo que no es personalizada, son generales, son grupales, no a todos les va a resonar chicos, no a todos, lo que no les resuena pues lo dejan simplemente fluir para que el universo se encargue de esas energías que a ustedes no les corresponden. También quería hacerles una invitación muy muy cordial, muy especial a todos ustedes para que pues me sigan en mi canal de TikTok, mi cataroque espiritual, donde pues encontrarán hermoso contenido chicos dedicado con mucho cariño para todos ustedes. Tips de bruja chicos, un contenido súper súper interesante. Ustedes saben que con fe se puede todo chicos. También a todas aquellas personitas que ya forman parte de este canal, les doy las gracias. Estoy súper súper contenta, súper feliz con todos ustedes. Pues estamos conectados por el mismo corazoncito. Sí chicos, ese corazoncito que palpita día a día chicos. Desde acá les envío muchos besitos, muchos abrazos. Muah, muah, muah. No olviden suscribirse a los que no se han suscrito todavía pues Mika les hace una cordial invitación a todos ustedes. Suscríbanse chicos, regálenme un like chicos, un like. Regálenme un like, hagan comentarios, compartan chicos. Y activen esa campanita hermosa, esa campanita bella para que YouTube les indique, les avise en qué momento Mika sube contenido nuevo de lecturas grupales chicos, generales. Ya lo saben chicos. Vamos a ver qué mensajito nos trae el universo el día de hoy por medio de esta lectura chicos, por medio de esta canalización. Recuerden que son grupales, no son personalizadas, no todo les va a resonar chicos. No se atasquen con energías que no les corresponden. No se atasquen, no se amarguen chicos. Fónganse felices si de pronto pues no resuena con ustedes. No se llenen de energías que pues de pronto les va a traer negatividades a su vida. No olviden suscribirse chicos. Bien, vamos a ver. Vamos a ver el día de hoy que hay acá. Acá te puedo decir que pues hay una persona que visita pues brujos, brujas, hechiceros, videntes de pronto, tarotistas, pues magos. Tómalo como te resuene, como mejor se acomoda tu vida. Pues es alguien que está pendiente de ti. Te puedo decir alguien que pues no te pierde de vista. Alguien que pues quiere de alguna manera saber todo de ti. Puede ser alguien del pasado chicos. Puede ser alguien del pasado. Puede ser pues alguien que te ha hecho un trabajo. Veo acá. Si es una mujer, acumula tu situación. Tú sabes que esto pues se mantiene o se maneja por energías. Puede ser una mujer que pronto pues celosa, se siente celosa de ti. Te ve como rival, te ve como un obstáculo, te ve como pues una piedra en el zapato. Pues te ha trabajado, te ha hecho algún hechizo. Y en caso de pues que sea un hombre, pues puede ser que de pronto te hizo algún endulzamiento, porque quiere de pronto recuperarte, quiere que vuelvas a su vida, quiere tenerte a su lado, te extraña, no te puedo olvidar. Esta persona, déjame decirte que siente un amor. Puede ser un amor egoísta, caprichoso, o puede ser un amor verdadero. ¿Qué te parece, mi querida, mi querido, de mi lectura colectiva? Esta persona puede ser que te haya hecho un tipo de endulzamiento, está pendiente de ti. Esta persona quiere que de alguna manera tú le pidas perdón. Sí, así como lo escuchas. Quiere esta persona que tú le pidas perdón. Quiere de alguna manera pues que tú pues lo busques, la busques, le pidas perdón y se muere por esa situación. Quiere que eso se dé a como dé lugar. Así que mucho ojo con esa situación, mi querida, mi querido. De pronto has sentido algún estrago. De pronto estás pensando mucho en esa persona. De pronto en las noches, más que todas, estás pensando, estás recordando bonitos momentos que viviste. De pronto con tu expareja puedes ser esta persona. Pues déjame decirte que es por esto. Te ha hecho un ritual, un tipo de endulzamiento para que de alguna manera pues tú vuelvas a la vida de esta persona. Te extraña, veo acá. Déjame decirte que si es una mujer, te puedo decir que es muy mala. Esta persona es muy mala, siente una venganza hacia ti, siente un odio, siente que tú le quitaste, le arrebataste algo o a alguien de pronto. Siente que su felicidad se escapó de las manos en el momento en que tú apareciste. Eres una sombra, eres una nube para esta persona, una nube negra, pues que lo ocasiona en muchas discusiones. Puedo ver acá. Puede ser que tenga la intención de que tú pierdas todo, que tú pierdas todo en todos los sentidos, que tú pierdas tu pareja, que tú, en caso que tú la tengas, por supuesto, acomodala tu institución, tú sabrás pues cómo te resuena. Tiene la intención de que tú pierdas todo, tu economía, que pierdas pues tu estabilidad emocional, que tú pierdas de pronto una situación sentimental que tengas de pronto estable. Te doy como una característica. Esta persona es de estatura medio alta, pues es de estatura ni muy baja ni muy alta, te puedo decir. Eso es lo que estoy canalizando acá en este momento. Para algunos, pues esta persona es un poco más joven que ustedes, para otros pues es un poco mayor que ustedes. Pues acomoda la otra situación. Pero veo acá que es por culpa de un hombre, por celos. Puede ser que te haya realizado algún cierre de caminos. Puedo canalizar acá en este momento, pues puede ser que te haya realizado algún cierre de caminos para que si alguien se acerca a ti, se aleje. Para que pues no encuentres tu felicidad, todo se te trabe, de pronto todo se te estanque. También puedo ver acá que esta persona te ha trabajado con picante. Aquí hay una persona que te ha trabajado con brujería picante. Puedo pues darme cuenta de eso perfectamente. Tú eres una persona, te puedo decir, muy juiciosa. Eres una persona pues que enigmática. Seas hombre o mujer, acomoda a tu situación. Tú eres una persona muy enigmática. Eres una persona muy carismática. Eres muy intuitiva. Eso prevalece acá. Eres muy intuitiva. Tienes un encantamiento, te puedo decir. Tienes muchos pretendientes. Esos pueden ser los motivos por los cuales de pronto te hagan brujería. Porque eres encantador. Eres encantador. Es una persona que pues cualquiera se enamora de ti por el simple hecho de tu personalidad. Tienes una personalidad que te puedo decir que arrolla con todo. Arrasa con todo. Te puedo decir acá pues hay personas ocultas acá. Te puedo decir. Hay personas ocultas que pues de alguna manera pues cargan chismes. Te cargan en chismes acá. Veo muchos enredos que te han ocasionado. Puede ser esta mujer, este hombre. Pues para uno es una mujer. Para otros, otro grupo es un hombre que los ha envuelto en chismes, en enredos, pues en calumnias. Tiene la mente muy contaminada. Puede ser que de pronto pues imaginen cosas. Imaginen cosas. Y eso haga que pues te ataquen de alguna manera. Bien con magia o bien con difamaciones. Veo a una mujer acá muy lengua larga. Es muy malosa. Es muy malvada. Es muy calumniadora. Te puedo decir esta persona pues no te soporta. Está muy traumada por ti. Es muy traicionera. Puede ser de tu familia también. Puede ser la expareja de tu ex. La compañera de tu ex. Puede ser esta persona. O simplemente puede ser una prima, una tía, una sobrina. Como da tu situación. Una vecina puede ser también. Esta mujer puede ser que tú le dijiste sus verdades en algún momento, en alguna discusión. Le dijiste en la cara sus cuatro verdades. Porque veo acá que tú eres una persona. Eres una persona pues muy frontal. Es una persona pues que nada ni nadie pues le detiene a decir lo que piensa, de lo que siente. Puede ser que eso muchas veces no te beneficie, que te traiga ciertos inconvenientes. Te puedo decir que tú en algún momento algo hiciste. De pronto tuviste una discusión pues y quiere venganza. Siente esta persona que de alguna manera tiene que vengarse. Tiene que pues hacer algo para lastimarte, para someterte a alguna especie de sufrimiento. Puedo ver acá que te envía pues fantasmas mentales. Fantasmas mentales como Mika. Te puedo decir que en algún momento de tu vida tú sientes como flojera, como que no quieres hacer algo, como que no quieres ir a trabajar, como que quieres quedarte echado, echada en tu cama, que no quieres realizar tus actividades cotidianas, que no quieres pues ponerle ganas, esas garras que tú siempre le pones a las cosas para salir adelante. Es por culpa de estas brujerías que hace esta persona. Pero déjame decirte tú sigue adelante. No permitas estos parones en tu vida. Te puedo decir también acá que pues veo que debido a un ritual de endulzamiento que alguien te hizo, puede ser tu expareja, te salen últimamente pretendientes. Puede ser que tú ni comprendas ni entiendas por qué, pero últimamente como que todo el mundo te está mensajeando, todo el mundo te llama, te invitan a asignar, te invitan a divertirte y tú dices, wow, ¿de dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Es por ese motivo, es por esa situación que pues te han realizado un ritual de endulzamiento y eso hace pues que las personas quieren estar pegaditas a ti, pegarse como moscas a la miel. Pues es debido a eso te puedo decir. Hay una persona acá, una persona acá te puedo decir que pues esta persona, hombre o mujer, quiere hacerte pasar por una especie de vergüenza. Esta persona quiere hacerte pasar por una especie de traba, de vergüenza, que tú pases un oso, una, puede ser que sea por medio de una trampa para señalarte y para decir, ve, acá está, mírala o míralo. Es lo que yo decía, ahí está, se quitó la máscara. Esta persona quiere hacerte pasar por un ridículo. Es una bicha, un bicho, está detrás de ti todo el tiempo espiándote, viendo qué haces, cómo te vistes, qué te pones, qué es lo que obtienes, qué es lo que haces, cómo lo haces, todo quiere saber de ti, en todo momento. Te puedo decir, mi querido, mi querida de mi colectivo, no reniegues por lo que aún no te llega. Veo acá que reniegas muchísimo, que pues te sientes inconforme con la vida que llevas, inconforme con la vida que tienes, inconforme con la pareja que tienes. De pronto sientes que no lo mereces, que no mereces esa situación por la que estás en estos momentos. Pero déjame decirte que si estás esperando algo, de pronto un milagro, pues pronto te llega. Pues Dios sabe en qué momento, pues te llega ese milagro, esa situación que tanto veo acá que has venido pidiendo. Veo que tus guías hasta en los sueños te cuidan. De pronto tus enemigos quieren atacarte en horas en las que tú estás descansando, en horas en las que ya estás, pues, durmiendo, puede ser. Pues quieren cogerte vulnerable, quieren atacarte en el momento en el que estás vulnerable porque, pues, en el día no pueden porque siempre estás a la defensiva, siempre estás atenta. Déjame decirte que, pues, si te has levantado a ciertas horas de la madrugada, no tengas temor, no tengas miedo, porque tus guías están muy atentos cuidándote. Y lo único que están haciendo es que tú despiertes para que estas personas miserables no puedan atacarte en ese momento. Así que, pues, si eso te sucede, esa situación está pasando contigo, tú lo que tienes que hacer es tómate una bebida, un té caliente, un café caliente, pon música, pues, enciende tu televisor y ponte a leer. Pues eso hace que esas energías, pues, se disipen, pierdan su fuerza. Puedo ver acá que, pues, estas personas quieren arrastrarte de alguna manera a su ciclo kármico, al ciclo kármico que están viviendo, te puedo decir, están atascados, atorados, no saben qué hacer. Muchos están llorando, muchos están deprimidos, muchos están entrando al borde de la locura. Están enfurecidos. ¿Por qué están enfurecidos? Te voy a decir por qué, ¿ah? Porque saben lo que se les viene, saben que lo que hicieron estuvo mal, saben que te han trabajado de muchas maneras, pues, han pagado, muchas veces te han trabajado ellos mismos. Puedo ver acá muchas personas para un grupo, pues, un cierto grupito que te ha venido trabajando con brujerías, con entidades negativas, con fantasmas, pues, mentales. Saben que lo que se les viene es una caída muy larga, diría yo, una caída eterna, puede ser muy dolorosa, y te observan, te ven como una competencia, puede ser la pareja de tu ex, puede ser algún familiar, en otro de los casos, un envidioso, un familiar envidioso, que, pues, se ve y se ve como fracasado, como frustrado, como que tú no te mereces la vida que tienes, es como que tú no te mereces nada de la vida, que ella o él se merecen todo, y, pues, y tratan de alguna manera bajarte de donde estás, derribarte de alguna manera, y déjame decirte, pues, que tú eres una persona que, pues, toda la vida tú sentiste que te atacaban por envidia. ¿Por qué te voy a decir? De pronto tú eres una, tú eres una emperatriz, ¿ah? Tú eres una emperatriz, tú eres una persona que, pues, te ves muy atractiva, te ves muy enigmático, te ves bello, te ves bella, te puedo decir en caso de que seas hombre, pero puedo ver acá que todo eso ocasiona envidia, ocasiona que te ataquen con difamaciones, de alguna manera quieren, pues, ponerte trancas, palos en las ruedas para que las demás personas no logren descubrir lo maravilloso, lo maravilloso que tú eres. Hay alguien que te espía por tu casa, déjame decirte, hay alguien que te espía, que puede pasar de pronto en vehículos o de pronto caminando a ciertas horas de la noche, puede ser que prefiera la oscuridad. Muy tarde en la noche puede ser que tú ya te hayas fijado en eso. Si es una mujer la que te espía por las noches, esta mujer trata de alguna manera acercarse a ti para poder, pues, ver con sus propios ojos, palpar en qué situación tú estás, porque no se conforma con lo que le hayan dicho en algún momento de ti. ¿Y qué pasa acá? Que se siente más tranquila si te espía personalmente, puedo ver que ahí ha estado merodeando tu casa, pues, mucho cuidado con eso, con esa situación. Esta persona, mientras más te ataque, te puedo decir, mientras más te ataque, si es mujer, mientras más te ataque, mejor te vas a ver, mucho mejor te vas a ver. Te vas a ver guapo, guapa, hermosa, hermoso, de pronto, magnífico, porque tú vales muchísimo. Veo acá que tienes una personalidad súper increíble y esta persona lo único que va a hacer es reflejar su maldad en su propio rostro. Esta persona ha hecho de todo, porque te quiere ver horrible, te quiere ver deteriorada, te quiere ver acabada, te quiere ver así como está acá, anciano, anciana, de pronto acomoda tu situación, tú sabrás de quién se trata esta persona, pues, quiere ver que se refleja en ti todos los problemas que te han enviado de alguna manera energéticamente, pues, y eso es lo que más le pudre, que no ha podido ver eso, que lo único que ve es su propio rostro deteriorado, acabado, que por más que sonría, pues, sabe que es de los dientes para afuera, te puedo decir, esta persona, pues, acá te puedo decir también que se le viene una situación muy, muy, muy grande, una situación en la que, pues, va a estar atravesando muchos inconvenientes, muchos problemas, tanto problemas económicos como problemas legales, te puedo decir esta persona. Le vienen problemas legales, puede ser que, pues, tenga alguna especie de denuncia, alguna especie de demanda, que esté peleando por alguna herencia de pronto y tenga muchísimos inconvenientes. Esta persona va a tener una pérdida muy, muy grande. Eso será otro de sus karmas. En alguno de los casos veo acá que esta persona va a enfermar, no va a poder levantar de cama, va a estar en cama muchísimo tiempo y le dará vueltas en la cabeza que quiera acabar contigo como de lugar porque todo lo que ha hecho, déjame decirte todo, absolutamente todo lo que ha hecho esta mujer en contra de ti, todo va de regreso, todo rebota en su contra, todo. Te puedo decir que toda persona que te ataque, tú estás tan protegido, mi querida, mi querido, mi colectivo, tú estás tan protegido, déjame decirte que todo lo que en la actualidad hagan en contra de ti, todo va de regreso, todo rebota. Tienes una protección de la divinidad, pues, que hace que toda cochinada, toda brujería, todo hechizo, todo ritual, sal a la hora que sea, pues, se devuelve inmediatamente, instantáneamente. Eso tiene muy, muy de cabeza estas personas, personas que de pronto pensaron que era así de fácil atacarte, pues, hacerte daño. Déjame decirte que te viene una bendición, un regalo de Dios, tómalo como te resuene, mi querida, mi querido, da gracias a Dios, pues, puede ser que te venga el amor esperado, el amor de tu vida, que estés por conocerlo, o ya llegó a tu vida, es alguien maravilloso, es alguien, pues, que tú sientes que vuelas, que vuelas, que vuelas de emoción, o puede ser el retorno de tu amor eterno, el amor que, pues, nunca te pudo olvidar o que tú no olvidaste, pues, o puede ser una bendición económica, algo que tú has venido pidiendo durante muchísimo tiempo y se te da, se te da, por fin llega a tus manos. Espéralo, decrétalo, manifiéstalo, que así será, depende de lo que hayas pedido, de lo que hayas, pues, puesto en manos de Dios, déjame decirte que se te cumple, te es concedido directamente desde el cielo, ¿ah? Vas a estar muy feliz, vas a estar celebrando, vas a estar, pues, muy contenta compartiendo con tus seres queridos. Espero, chicos, que esta canalización haya sido de su agrado, fue hecha con mucho cariño para todos ustedes. No olviden, chicos, suscríbanse, regálenme un like, comentan, comparten, chicos, activen esa campanita hermosa para que YouTube les indique en qué momento subo canalizaciones generales, chicos, grupales, no lo olviden, no son personalizadas, no a todos les va a resonar. Desde acá, les envío muchos besitos, muchos abrazos, no olviden que los llevo en mi corazón siempre, ¿ah? Pues, que siempre están presentes en mi vida, chicos. Muy agradecida con todos ustedes. Muchas bendiciones desde acá.